Todos somos de Jalisco Son sus cascadas del río a la vez Qué linda tierra, qué bella es Son sus cascadas del río a la vez Soy nacido en esta tierra, en el puente de Siran Es un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Soy nacido en esta tierra, en el puente de Siran Es un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Son sus barrancas, sus lindas flores La brisa y sala, nido de amores Son sus barrancas, sus lindas flores La brisa y sala, nido de amores